el motago inició de la mejor manera en el torneo apertura demostrando que van con todo por el bicampeonato los azules destrozaron 4 a 0 a honduras progreso en la primera fecha del torneo apertura advirtiendo así a los demás equipos que no será nada fácil quitarles la corona en ese sentido no todo es alegría ya que perdieron a uno de sus mejores jugadores se trata del defensor carlos meléndez el zaguero de las águilas se volvió a lesionar y no pudo estar en la primera jornada del campeonato según el informe médico que brindó motago en sus redes sociales el futbolista ya se encuentra en proceso de rehabilitación y con el debido tratamiento de fisioterapias y control de otras unidos para retornarlo más pronto a los terrenos de juego el defensor estará fuera los próximos 10 días así detalle el informe médico y luego tendrá que realizar trabajos de acondicionamiento para retomar el ritmo y poder incorporarse al equipo meléndez será baja para el próximo encuentro el fin de semana se viene el clásico motagua real españa un duelo vibrante ya que los azules dejaron sin corona a los catedráticos en el torneo pasado una pena lo de meléndez uno de los mejores defensores que hay en el país pero en esta última temporada ha sufrido mucho con el tema de las lesiones esperamos su pronta recuperación y que puede estar nuevamente defendiendo los colores del azul profundo bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy recuerda suscribirte a mi canal y darle like a este vídeo por aquí también te dejaré lo último sobre el nuevo fichaje bomba de motagua y ¡Gracias!